Estamos presentando la familia de teléfonos Nokia Lumia. El día de hoy lo que hicimos fue una proyección, presentamos lo que es el hub de contactos, que es una nueva experiencia en telefonía móvil que te permite integrar tus redes sociales en una sola entidad, de tal manera que puedas seguir tu información de una manera más fácil. Es decir, presentamos también el hub de Office, que Office al final del día es la aplicación de productividad más popular que hay en el mundo, así como también la integración de Xbox Live en el teléfono. Nokia Lumia está introduciendo en México algo que jamás ninguno lo había hecho, y es un servicio personalizado que se llama Nokia Smart Start, para que aquel usuario que por primera vez adquiere un teléfono inteligente pueda rápidamente echarlo a funcionar. La campaña realmente lo que trataba era que los usuarios de Nokia compartieran con nosotros una foto increíble, y la campaña se llamaba Los Siete Amazing. Estos siete amazing de lo que trataba era que tú subieras una foto a Facebook, y después la propia comunidad votaba por la foto que le parecía más original y el momento más increíble, para elegir a siete ganadores a nivel nacional. Bueno, mi foto fue una... tuve la oportunidad de ir fuera del país y fue una fotografía que se tomó de un comerciante ambulante tomando, más bien sacando pompas de jabón, y fue básicamente esa la imagen en donde se generó, que les gustó a Nokia, la publicaron y me permitió poder obtener los votos. Las características básicas que me gustan del Lumia es la cámara que tiene, que es una buena cámara de 8 megapíxeles, y sobre todo el GPS básicamente también, son las dos aplicaciones que más utilizo en un teléfono.